Piter, ¿nos vamos? Antes se sacaba al perro a correr. O tú corrías y el perro te seguía. Hoy las cosas han cambiado. Ahora se corre en equipo. El perro delante, el dueño detrás y ¡ala! ¡Al campo! Es un deporte y se llama Canicross. Piter es un blockhound, un sabueso belga. Y sirve para rastro, lo utilizan para rastro y para caza mayor. Pero yo lo utilizo para Canicross. Desde que hacemos Canicross estamos muy vinculados. Yo sé realmente lo que piensa y él sabe lo que yo pienso. Tuvimos muchos problemas, problemas de ansiedad por separación. Me hicieron una consulta de comportamiento y me dijeron que me apuntara a Canicross porque creaba un vínculo muy fuerte con el perro. Podía jugar con él, correr con él. Se solucionó. Dejó de morder las paredes, dejó de llorar, dejó de... Empezó a comer bien. O sea, genial. Canicross es... No sé si habéis visto alguna carrera de musing, que tienen varios perros y tiran de un trineo. Vale, pues esto es parecido, pero vas atado tú al perro. Llevas un cinturón, una línea de tiro de dos metros, que tiene una parte elástica para no hacer daño al perro y para no hacerte daño tú. Y luego llevan este arnés, que es especial de tiro, que lleva aquí para no rozarle a él, ¿vale? Y esto que distribuye el peso para no hacerle daño en el pecho. Todas las carreras se hacen en invierno, a partir más o menos de finales de octubre, primero de noviembre, porque los perros no pueden correr a menos... a más de 16 grados. Y se corre por montaña. Casi todas suelen ser con desniveles y pasando ríos o cosas así. Vamos arriba, gordi. Peter pesa más que yo. Pesa... ahora mismo tiene que estar en 54 kilos. Y yo estaré en torno a 47-48 kilos. O sea que sí, sí, pesa más que yo. Y comer comer más que yo también. Me come mucho. Pues ahora él va a estar en el bustito ahí en el maletero. Ya vamos, ya vamos, ya. Él es Sergio y Nua. Tercero de la Copa de España. Con esa perrita, con Nua. Que corre mucho y campeón de Madrid. Está deseando el tío correr. Bueno, chicos. Hola. Chicos, empezamos a correr, que está deseando el Peter. Que sigamos corriendo. ¿Qué quieres más? Espera, 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 espera. Vale, vale. Vaya arriba. 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 El Peter está súper contento. Está que vamos, que quiere darse otra vuelta más. Quiere correr más, pero ya es suficiente. Hace mucho calor ya. Ay, eso queda... Pero deja beber a la gente. Cada vez que llegamos a la meta, lo primero que se hace es llevar al perro a beber agua. Y a mojarle, no le dejamos que beban mucho porque al jadear pueden tener problemas de torsión de estómago. Entonces les dejamos que beban, un poquito, salimos. Les dejamos otra vez que beban, salimos. ¡Hala ya! Las carreras oficiales organizadas en España se convocan a partir de octubre y durante el invierno para no exponer a los perros a altas temperaturas. Para participar en estas competiciones oficiales, los perros tendrán como mínimo un año, las vacunaciones obligatorias y el microchip. La distancia máxima a la que corre el propietario tras su mascota es de dos metros y viene marcada por el arnés que los une. Si te gusta hacer deporte con el perro y disfrutar de la naturaleza, pues es un deporte que cuadra muchísimo. En Europa se conocía desde hace muchos años y en España más o menos desde hace unos 10 años ya hay competiciones, pues, y gente con mucho nivel y competiciones muy importantes. Entonces, aparte del Campeonato de España, Liga Nacional, Copa de España de Canicross, hay, pues, campeonatos como el Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo. Empecé a correr Canicross con Indale, que está ahora por abajo de la mesa, y Konua vino después, más tarde, y es con la que más triunfos he conseguido. Y hemos llegado a ser campeones de Madrid y terceros de la Copa de España. Vale cualquier perro de cualquier raza y de cualquier tamaño. Lo único que hace falta es que le guste correr. Una de las normas principales en Canicross es que no se puede correr por delante del perro, entonces no le puedes forzar a correr. A mí me encanta, a mí me encanta, a mí me gusta mucho correr, pero si no corro con ella, no es lo mío, no es lo mío. Ella en cualquier momento sabe si yo no puedo o si puede tirar más, mira de reojo para ver qué tal voy, si me ve jadeando, mira como, ¿estás bien? Cosas de así. Pues ya nos habéis conocido al grupo de Canicross Leal Can en un entrenamiento con mascoteros, y si alguien se anima a practicar Canicross, que nos busque por internet. Adiós. ¡Gracias!